Bueno chicos, antes que nada, antes de que empezar el vídeo, quiero que os paséis por esta página que está en la descripción y la habré dejado también aquí en pantalla, ¿vale? Flux Accounts, ¿vale? Es una página donde venden, pues, capas de Otifine y otras cosas de Minecraft bastante interesantes, ¿vale? Creo que esto es una cuenta, no estoy muy seguro, pero os recomiendo que os paséis por ahí y le compréis algo porque estaría bastante bien y así, además, más adelante podemos hacer una serie incluso juntos si tenéis el Minecraft Premium y, pues oye, estaría bastante interesante meter algún que otro suscriptor. Yo no digo nada, pero yo os recomiendo que os paséis por aquí y os pedáis una cuenta de Minecraft y de paso, pues, os pedáis una capa que, oye, son muy chulas, la verdad, y valen la pena. Yo tengo una y estoy muy contento con ella, más la podéis personalizar y todo y eso mola un montón. Dicho esto, os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a portales, bueno, portales no, dimensiones en Minecraft. Antes que nada, quiero una metita de mil likes para más episodios de esta miniserie tan chachi, ¿vale? Tenéis mi Twitter en la descripción, mi Instagram, ¿vale? Así que ahora mismo os vais a mi Instagram. Ahora mismo, estoy esperando... ¡Uy! Se me ha caído el micrófono. Un segundín, chicos, porque yo soy así de majo. A mí se me cae el micrófono porque, oye, porque lo tengo mal sujetado ahí, pues se me va cayendo y se escucha un teclado por ahí. Bueno, el caso. Perfecto. Quiero que me sigáis en Instagram, ¿vale? Ya me ha seguido. ¡Perfecto! Y dicho esto, amigos, dicho esto, dicho esto... Eso es normal. Voy a cruzar este portal a la dimensión más malvada de todos los tiempos. Voy a cruzar y voy a visitar a Chucky. ¿Estáis preparados? Porque yo, yo no lo estoy. Tres, dos, uno... ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo se ha puesto esto! Lo voy a poner debajo de este árbol, que está lloviendo mucho. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Chucky? Chucky, Chucky, Chucky. ¡No! ¡Chucky! ¿Dónde estás? ¿Chucky? ¡No, no, no, no! Chucky. Ah! Chucky, 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 Chucky. ¡Chucky! 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 ¡Chucky, Chucky! Chuki, 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 Ch Vale, perfecto Subimos hasta arriba Vale, aquí seguimos ¿Qué trato? Mira, si tú me matas Oye, no Si tú no me matas Yo no te mataré Y dejaré que vuelvas a salir En los vídeos de León Pero ¿Qué? Dime, Chucky No sé por qué estoy hablando así Si eres tú el que tiene que hablar así, pero bueno Vale, pero quiero matar ¿Quieres que te mate, Chucky? No, quiero matar cosas Vale, ven conmigo, te voy a decir una cosa Oye, Chucky Eres como muy malvado, ¿no? Muy malvado Por cierto, no me das miedo Estaba fingiendo que me dabas miedo Pero en verdad Voy a cruzar la portada otra vez A ver, para adentro Chucky Te doy pincel No, no, no Es que estoy muy loco Hola ¿Quieres matar cosas, Chucky? Sí Chucky, te lo voy a volver a preguntar ¿Quieres matar cosas, Chucky? Sí Chucky, por última vez Y sé sincero conmigo ¿Quieres matar cosas, Chucky? Pero, Chucky Esas cosas no se hacen ¿Por qué no? No se hacen que sea la última vez Que vuelves a explotar algo, ¿eh? Chucky, la última vez Mira que llamo a tu tío ¡Cago en la leche! Maldito Chucky Chucky, ven aquí ahora mismo ¿Qué? Estás castigado sin play Estás castigado sin vida No, mira, vamos a hacer un trato Tú y yo Mira, aquí tienes una oveja Para matar, por ejemplo Mata Chucky, chaval Qué rápido eres Vale, ahí tienes Mira, mira que ya, mira que ya Mira que ya Ven por aquí, Chucky Vale Vas mejorando Me gusta tu técnica de matar Vale Pues ahora vamos a intentarlo Con algo más grande Bueno, más oscuro Bien, bien, bien Veo que eres un buen matador, Chucky Chucky, por favor Chucky, por favor, acompáñame Dime Mientras caminamos hacia la libertad Quiero preguntarte una cosa Dime ¿Este vídeo va a ser viral? ¿O no? Sí, mucho ¿Mucho? Vale, necesito que me aporte ¡Todo! Ojo, qué rápido eres, ¿no? ¡Ay, Chucky! Aquí tenemos unos especímenes Bastante extraños Si vienes hasta... Ven desde aquí ¡Eh, voy, voy! Hay que acabar con estos... ¡Chucky, chucky, 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 pata! Mira, el pato te va a decir una cosa Bueno, ya no te la va a decir Vale, veo que te defiendes bien con las gallinas ¡Sí! Ahora, por favor, ven conmigo Te voy a llevar a algo todavía más fuerte Lucha contra este lago de lava Vale No eres malo Pero aquí ocurre una cosa, Chucky ¡Dime! Como verás, está lloviendo Y es claro, es incompatible El fuego con la lluvia Entonces esto no va a explotar Obviamente Para ello Deberías usar Una especie De mechero Que eso te ayudará A que esto haga ¡Pum, catapum! ¡Pum, catapum, chispum! Sí Y una vez más... ¿Qué? Yo soy Chucky ¿Ah, eres Chucky? No, es broma Ah, vale Pero ahora que eras Chucky Que me ibas a matar ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Sabes? Y si de repente... ¿Ese rayo? Y de repente dejara de llover No, pero sabes que eso no va a pasar O tal vez sí Porque eres muy poderoso Pero bueno, en fin Vale Igual eres muy poderoso Pero escúchame Quiero que acabes... ¡Mira! Vámonos de aquí, Chucky Vamos a morir Chucky gana Chucky gana Chucky, ven aquí ¿Por qué eres tan malvado, Chucky? Porque soy... Chucky Ni yo sé por qué estoy hablando así Cuando se supone que tengo que escapar de ti Porque tengo miedo Pero me has caído bien Y quiero que me enseñes a ser un Chucky de la vida Pues mira, necesitas esto Vale, dame... ¿Y con esto qué hago? Pues ahora puedes matar a cualquier animal de un golpe Porque es mi cuchillo encantado Vale, ven conmigo, Chucky Mira, voy a probar con este cerdito de aquí Vale Yo no soy tan poderoso, Chucky Vale, oye Chucky, quiero que sepas una cosa Yo soy una persona Que me encanta Los enanos de jardín A mí me gusta... ¿Eh? A mí me gusta el kebab ¿A ti te gusta el kebab, Chucky? Sí, me gusta Ponerme skins y hacer portales Para ganar dinero en YouTube Al igual que lo hago yo y León Sí Oh, Chucky, oye, me he caído ¿Me puedes ayudar? ¡Claro que sí! Gracias Pero ahora me acompañas a grabar un reto de fútbol ¿Qué quieres que te...? Oh, vaya, pero eso... Sí, aunque tendrá menos visitas que una prisión Pero bueno, ya rabiaremos por ello ¡Claro! Ah, tú has estado en la prisión de León, ¿verdad? ¡Claro! Escapé de ella y me sacó un viral super tocho Yo es que casi nunca estoy contigo Porque me dabas miedo Luego también... También hubo gente que me lo copió Pero todos saben sacarse virales Porque yo soy mucho mejor ¡Claro! ¡Chao! 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 ¡Cuidado, Chucky! Pues yo casi nunca te he llamado Porque me dabas miedito y decía ¡Uy! ¡Ya no te doy miedo! Porque yo soy la mejor persona del mundo mundial ¡Yo ayudo a esto! ¡Este pato está sufriendo! ¡Y yo le ayudo a dejar de sufrir! ¡Yo soy buena persona! ¡Oye, Chucky! ¡Chucky! 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 Estás un poco pinzado, ¿no? ¡No! Bueno, Chucky ¡Dime, Alfredo! Yo me vuelvo a casa, tío Vale, venga, yo te acompaño No, 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 si no hace falta Ya voy solo, no te preocupes No, 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 es que yo te acompaño Que no, que yo me voy por... ¡Que te acompaño! Vale, pues acompáñame Pues nada, oye, que ha sido un placer Usa el poder de Chucky para volar, ¿vale? ¿Cómo? Pero no, yo no puedo Chucky, por favor, no me abandones Chucky, por favor Por favor, Chucky, no me abandones Por favor, por favor, Chucky No me abandones Por favor ¡Chucky, venga, va, tío! Estoy llegando al momento Ah, vale ¡Ya estamos! Vale, muchas gracias, Chucky Ha sido un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Ya te llamaré, ¿vale? Porque... No, para que salte y te vaya a tu dimensión Oye, pues muchas gracias Oye, que majo Si al final es buena persona y todo Lo soy Pero si me deja centrar Vale Ah, bienvenido a mi casa Venga, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!